Muy bien amada iglesia continuamos verdad con la primera carta a los tesalonicenses y ya estamos ya en el capítulo 5 ya el último capítulo este hoy vamos a ver primera de tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11 y el tema de hoy es el inminente regreso de cristo y para ello le invito a que abra su biblia en primera de tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11 y me acompañe a leer yo estaré usando la nueva biblia de las américas yo sé que algunos tienen otra versión pero nosotros usamos la nueva biblia de las américas y la palabra del señor la leo con el permiso del padre y del hijo y del espíritu santo ahora bien hermanos con respecto a los tiempos y a las épocas no tienen necesidad que les escriba nada pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del señor vendrá así como un ladrón en la noche verso 3 que cuando estén diciendo paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está en cinta y no escaparán pero ustedes hermanos no están en tinieblas para que el día lo sorprenda como ladrón porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino que estemos alertas y seamos sobrios porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan pero puesto que nosotros somos del día seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación porque no nos ha destinado dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro señor jesucristo que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos vivamos junto con él por tanto confórtense los unos a los otros y edifiquense el uno al otro tal como lo están haciendo que el señor añada bendición a su bendita palabra el regreso de cristo será el suceso más fenomenal de toda la historia humana será el acontecimiento más sorprendente y espectacular que los ojos humanos han visto sobre esta tierra y quiero entrar a ver los versos del uno al tres y número uno el juicio se da a conocer el pasaje comienza con una pregunta implícita ¿cuándo volverá Jesús? a primera vista parece una pregunta justa después de todo si los tesalonicenses pudieran conocer los tiempos y las épocas podrían prepararse para la venida de cristo pero el apóstol les recordó que ya tenían suficiente información para estar completamente preparados como lo dice el verso 1 y 2 no tienen necesidad de que se les escriba nada responde pues ustedes mismos saben perfectamente las fechas y los tiempos no eran lo que ellos necesitaban en cambio necesitaban recordar que la venida del señor era inminente que la venida del señor llegaría en cualquier momento estar espiritualmente preparado para el regreso de cristo no implica fijar una fecha mirar el reloj o buscar señales Dios ha elegido no revelar el momento específico de los acontecimientos del tiempo del fin para que todos los creyentes vivan en constante anticipación usted y yo debemos de estar preparados hoy se levanta mucha enseñanza es que ya estamos ya viene cristo el reloj el tiempo nadie sabe ni la hora ni el día los tesaronicenses tenían la información lo que necesitaban era estar preparados pero antes de ser demasiado duros con estos hermanos que estaban enfrentando una curiosidad por los tiempos y por las fechas pensemos en cuantas veces nosotros somos culpables de tener la misma inquietud que tenían estos hermanos por ejemplo cuantos cristianos se pasan la vida estudiando el que del cristianismo pero nunca llegan a vivir el porqué del cristianismo otro ejemplo otros desean celosamente la voluntad de Dios anhelan hacer la voluntad de Dios pero negligentemente dejan sus biblias cerradas durante toda la semana y así quieren conocer la voluntad de Dios hermanos si ignoramos las pequeñas responsabilidades que el Señor nos demanda ahora que nos hace pensar que nos dará mayores oportunidades más adelante si descuidamos lo que Él nos ha encomendado como cree que Dios nos va a encomendar algo más grande si no somos buenos administradores con lo pequeño que Dios nos ha dado que nos hace pensar que vamos a ser buenos administradores cuando tengamos todo porque si no somos fieles en lo poco como vamos a ser fieles en lo mucho el apóstol desafía a los tesalicenses a vivir a la luz de la información que Dios les había proporcionado su afirmación dice la afirmación de Pablo dice ustedes mismos saben perfectamente ustedes no están en la ignorancia ustedes saben de esa información y esto es bastante similar a lo que vimos en el capítulo 4 donde les dijo que no necesitaban más instrucciones sobre cómo de amarse los unos a los otros porque Dios les había enseñado cómo debían de amarse el uno al otro Pablo estaba convencido de que su enseñanza previa a la venida del Señor era suficiente las fechas y los tiempos no forman parte de la revelación de Dios Mateo 24.36 dice pero de aquel día y la hora nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo sino sólo el Padre y Hechos 1.7 dice Jesús les contestó no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad amados Dios nunca tuvo la intención de que usted y yo supiéramos cuando Cristo vendrá Él siempre tuvo la intención de que usted y yo supiéramos de que Cristo vendría en la Biblia hermanos no encontramos fechas ni horas en la Biblia encontramos una promesa iglesia amada de que Cristo viene de que Cristo viene manantial de amor Cristo viene pronto esa es la promesa que encontramos en esta bendita palabra en ella no encontramos la hora y el día encontramos promesas de que Cristo viene por su iglesia y pronto aunque los tesalonicenses no necesitaban los tiempos y las estaciones si necesitaban tener una comprensión del día del Señor cuando digo día del Señor como decía mi esposa pero el día del Señor es el domingo no mi amor ese no es el día ese es el día el feliz día del Señor del día que estoy hablando es el gran día del Señor el juicio del Señor y algunos se estarán preguntando iremos a pasar nosotros ese gran día vamos a llegar ahí más adelante el apóstol Pablo les había enseñado que este evento representaba un tiempo futuro del juicio de Dios y no es cualquier juicio amada iglesia quiero leer Amos y él lo describe de una manera hermanos muy escalofriante Amos 5 18 al 20 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente y esta versión lo dice de esta manera que aflicción les espera a ustedes que dicen si tan solo hoy fuera el día del Señor no tienen la menor idea de lo que desean mire como dice él ese día no traerá luz sino oscuridad no habrá luz será oscuridad en ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león imagínense ese día será como cuando usted huye de un león solo para encontrarse con un oso y el escapar del oso apoya su mano contra la pared en su casa y lo muerde una serpiente ay así es el día del Señor será oscuro y sin remedio sin un rayo de alegría ni esperanza que terrible va a ser Pablo había proporcionado a los tesalicentes suficiente conocimiento para saber que el día del Señor traería el más severo juicio de Dios de Dios a los impíos para una iglesia que estaba sufriendo una intensa persecución y la idea de experimentar algo peor que sus pruebas actuales obviamente trajo gran preocupación por lo tanto uno de los principales objetivos del apóstol Pablo es asegurarles que Dios los libraría de cualquier juicio venidero Pablo describe hermanos el día del Señor como un ladrón hermanos la llegada de un ladrón nunca es un acontecimiento alegre o anunciado el ladrón nunca le llama a usted y le dice ey don Pedro llegaré tal día a su casa por favor deje abierta la puerta y para evitar la fatiga dijo Jaimito el cartero deje todas las cosas de valor en la sala para ahorrarme tiempo no verdad el ladrón no avisa el ladrón llega no avisa ni la hora ni el día y el día del Señor va a sorprender a algunas personas no obstante cuando el apóstol habla de quienes serán sorprendidos sorprendidos por este evento no tienen mente a los tesalonicenses su respuesta será muy diferente y en el verso 4 dice pero ustedes hermanos pero ustedes hermanos no están en tinieblas escribe Pablo para que el día los sorprenda como el ladrón amados Dios no mantiene a su pueblo en la oscuridad sobre los acontecimientos futuros esto por supuesto no significa que usted y yo conozcamos detalle a detalle pero si sabemos hermanos si sabemos amada iglesia que tanto como Jesús y como el juicio de Dios están por llegar de eso si estamos seguros usted y yo de que el juicio de Dios y que Jesús está por llegar y la pregunta es que estamos haciendo ante ese evento tan difícil tan duro del cual el profeta Amos nos describe que estamos haciendo amada iglesia si usted y yo sabemos que ese día no será cualquier día que estamos haciendo con aquel amigo con aquel familiar que no conoce de Cristo que estamos haciendo si usted y yo sabemos que ese día será el día más difícil que estamos haciendo ¿por qué no estamos corriendo para hablar de Cristo a esa persona? unos días yo ya me salvé yo me voy a ir en el arrebatamiento hay que mire mi amigo yo le dije que mire no ese no es el amor de Cristo el amor de Cristo es compasivo es misericordioso necesitamos correr y avisarle a nuestros familiares amigos y vecinos sobre este acontecimiento mire un ejemplo si un incendio forestal arrasado por el viento se dirige hacia la parte delantera de su casa tomar una limonada en el porche trasero no hará que el fuego desaparezca quedarnos sentados en la silla no hará que mi familiar escape del juicio de Dios necesitamos hablar de Cristo a este mundo indiferente necesitamos correr y hablar de Cristo hay que dejar las indiferencias que tenemos como hermanos hay que dejar las cuatro paredes hay que dejar la comodidad hay que dejar el que dirán es que usted no lo hace yo si lo hago dejemos ya todo eso vayamos enfoquémonos en lo que Cristo nos ha mandado que hagamos y es ir y hacer discípulas a todas las naciones comenzando con nuestra casa comenzando con mi amigo comenzando con mi familiar es un día difícil amada iglesia para aquellos que no conocen de Cristo necesitamos levantarnos como iglesia e ir y hablar de Cristo a esas personas Cristo viene pronto número 2 versos 4 al 8 ese evento no debe sorprendernos el regreso del Señor no debe sorprendernos los cristianos nunca deben ser sorprendidos por los acontecimientos futuros porque reconocen que Dios está dirigiendo la historia humana a una consumación final el apóstol Pablo revela dos maneras de hacerlo andar en luz como hemos como hemos visto en los primeros mensajes los tesalonicenses estaban confundidos sobre las circunstancias actuales y su destino futuro ellos estaban sufriendo mucho a causa de su fe no obstante creían que Jesús volvería para librarlos de este sufrimiento sin embargo el retraso de su regreso de Cristo junto con la intensidad de lo que ellos estaban padeciendo los llevó a concluir que estaban dentro del día del Señor para hacer frente a su confusión Pablo no opta por desplegar todos los detalles que marcan este terrible momento de la historia humana en su lugar se centra en ayudarles a vivir con confianza a la luz de estos acontecimientos que se avecinan a darles consuelo le recuerda a los tesanolicenses que la luz de las promesas de Dios ilumina su futuro es por eso que en el verso 4 el apóstol Pablo escribe pero ustedes hermanos no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón ustedes son hijos de luz ustedes están en la luz ustedes reconocieron a Cristo como su salvador ustedes no están en tinieblas ustedes no van a padecer de eso el desánimo actual de los tesanolicenses era el resultado de sus inquietudes futuras pero Dios no pretendía que tropezaran en la oscuridad de su duda por muy difíciles que fueran sus circunstancias actuales podían afrontarlas con la promesa de un futuro seguro el día del Señor no los iba a alcanzar como un ladrón en la noche Dios les había abierto los ojos para ver cómo iba a suceder ello ahora ellos podían enfrentar su futuro con esperanza esperanza porque ahora eran hijos de Dios su presente con un propósito y su futuro sin remordimientos y todo esto es posible porque estaban andando estaban caminando en la luz de Cristo hermanos la luz tiene una forma de cambiar nuestro punto de vista el salmo 119 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino usted y yo no estamos en tinieblas usted y yo perdón la palabra no somos ignorantes espiritualmente no tenemos la palabra de Dios que en ella encontramos todo Juan 1 capítulo 1 versos 4 al 5 dice en él está la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron hermanos la oscuridad jamás jamás podrá apagar la luz de Cristo la oscuridad de la maldad nunca ha triunfado ni triunfará sobre la luz de Dios Jesucristo es el creador de la vida y su vida alumbra a toda la humanidad la invitación para ti amigo que nos visitas en esta preciosa mañana es que le permitas a Cristo que alumbre tu vida deja que él te guíe porque de lo contrario tendrás que enfrentar el gran día del Señor número 2 segunda manera de andar en luz y vivir con aceptación es vivir con un propósito usted y yo debemos de vivir con un propósito usted y yo tenemos un propósito y el propósito es de agradar a Dios hermanos ser cristiano no significa de que solo vamos a caminar en luz hermanos si somos cristianos debemos de reflejar la luz de Cristo en este mundo debemos de caminar alumbrando a los de allá afuera porque usted y yo somos la sal y la luz de este mundo pero muchos hemos dejado de ser la luz y la sal necesitamos ser la luz de este mundo porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros necesitamos caminar en luz es por eso que Pablo le recuerda a los tesalonicenses que la nueva naturaleza del cristiano refleja su conducta mire los tesalonicenses corrían el peligro de permitir que la confusión del fin de los tiempos los distrajera de su vida actual recordemos hermanos y lo dije en algunos pasajes anteriores recordemos que en esa ciudad había mucha diversión había muchas distracciones la inmoralidad sexual estaba fuera de las ventanas de ellos como lo están en nuestros días en estos días abunda el pecado en estos días abunda la pornografía en estos días abunda personas que están en contra de Dios contra de los principios de Dios abunda la maldad y muchas diversiones que están compitiendo con nuestra lealtad a Cristo Pablo reta a los tesalonicenses y nos reta también a nosotros a ser fieles a nuestro primer amor necesitamos ser fieles a nuestro primer amor no estoy diciendo a nuestra esposa porque mucha a mi esposa si es mi primer amor también la tengo que honrar y respetar estoy hablando del primer amor cuando usted conoció a Cristo cuando usted sentía pasión por Cristo cuando usted sentía pasión por hablar de Cristo cuando usted se sentía incómodo cuando era domingo y se quedaba en casa y no venía a la iglesia no me voy porque hoy es el día del Señor necesitamos volver a ese primer amor y amada iglesia que el fuego de ese primer amor comience a arder en nosotros cada día cada día cada día porque recuerde que nuestro estilo de vida refleja nuestra lealtad a Cristo para desafiar a los tesalonicenses en este aspecto el apóstol Pablo hace una transición de posición de hijos de luz e hijos del día a su vida a estar alertas y sobrios Dios espera que los que somos hijos de luz llevemos una vida sobria y que practiquemos una fe seria no una fe de que estar jugando a que soy cristiano o no soy cristiano necesitamos practicar nuestra fe seria amada iglesia hermanos vivir en sobriedad se trata de seguir las instrucciones de Dios los cristianos no duermen como el resto del mundo mire Pablo emplea la metáfora del dormir para describir como el mundo incrédulo ve a Dios mientras el todopoderoso está por sonar las alarmas del día final pero mientras este mundo incrédulo duerme la destrucción repentina vendrá cuando digan paz y seguridad el Señor vendrá como ladrón en la noche pero usted y yo no vamos a estar para ver eso ya los veo tristes usted y yo somos hijos de luz y vamos a ser guardados antes de que ese día llegue pero mientras el mundo incrédulo duerme esa destrucción repentina vendrá como ladrón en la noche y Jesús lo describe en Mateo 24 37 al 39 porque él dice porque como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró al arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será la venida del hijo del hombre Jonás aprendió los peligros de dormir mientras Dios hablaba él supuso que si dormía lo suficiente el Señor llevaría su mensaje a otra persona Jonás capítulo 1 verso 5 sin embargo él descubrió que Dios tiene una manera de despertar a las personas cuando quiere llamar la atención hermanos darle la espalda a un problema no hará que ese problema desaparezca no tenemos que enfrentar ese problema Jesús enseñó a sus discípulos a no dar la espalda a la realidad de su regreso ellos debían de vivir en un constante estado de preparación y Jesús les dijo por tanto velen manantial de amor velen porque no saben cuando viene el Señor de la casa si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga de repente y los halle dormidos y lo que a ustedes digo a todos digo manantial de amor velen velen necesitamos velar amada iglesia Dios nos ha llamado a ser sobrios aunque Cristo retrase su venida la motivación para vivir fielmente sigue existiendo es tiempo de tomar en serio nuestra fe quienes no se toman en serio su cristianismo deben considerar cuidadosamente las instrucciones que el apóstol Pablo da en este pasaje en el verso 8 pero puesto que nosotros somos del día seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por causa de la esperanza de la salvación parafaseando si decimos que somos cristianos seamos sobrios velemos al igual que un soldado evita los asuntos de la vida civil también el cristiano debe evitar los atractivos de este mundo debe evitar los pecados de este mundo porque el pecado es atractivo no verdad el pecado es delicioso es sabroso porque si no nadie pecara entonces es atractivo pero usted Dios somos soldados de Cristo y debemos evitar esos atractivos que el mundo nos pone enfrente primera de Timoteo 2.4 dice el soldado en el servicio no se enreda en los negocios de la vida diaria ¿cuantos somos soldados de Cristo? ¿verdad? a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado quien nos reclutó como soldados a nosotros el pastor Mauricio el pastor Enrique su esposa no el rey de reyes y señor de señores nos llamó a que formáramos parte del ejército de Dios entonces si somos parte del ejército del Dios del Dios todopoderoso debemos de caminar mirando a Cristo y quitando todas esas cosas que quieran distraer nuestra vida porque algo mejor nos espera iglesia amada necesitamos tener cuidado un soldado no va a la batalla y se aventura a ir sin ir preparado del mismo modo los creyentes que se toman en serio su fe comprenden la importancia de la preparación espiritual día con día día con día un comentarista dice lo siguiente en cuanto al propósito de la armadura él dice Pablo identifica dos áreas de gran vulnerabilidad para el cristiano el corazón y la cabeza las virtudes cristianas de la fe el amor y la esperanza son las tres defensas de las cuales dispone el creyente la fe y el amor declara la lealtad la esperanza proporciona seguridad este triubitaro de virtudes cristianas constituyen la esencia del cristianismo creer lo que Dios dice por fe hacer lo que él exige por amor y confiar en lo que él promete por esperanza amados si queremos vivir en esperanza entonces debemos de tomar en serio nuestra fe versos 9 al 11 juicio y salvación cuantos han escuchado pasarán los creyentes por el día del señor por el gran día del señor cuantos han escuchado esa pregunta verdad es más hasta nosotros no la hacemos será que vamos a pasar en la tribulación será que vamos a estar cuando el juicio de Dios venga a la tierra mire mi amado hermano yo creo que no no y no primera de tesalonicenses 1 10 dice y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de entre los muertos es decir a Jesús quien nos libra de la ira venidera y primera de tesalonicenses 5 al 9 dice porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro señor jesucristo estos pasajes apoyan mi punto de vista los creyentes siempre han pasado tribulaciones amada iglesia siempre hemos pasado tribulaciones los pastores que nos se nos han adelantado a nosotros han pasado tribulaciones han pasado hambres han pasado sequías han sufrido o sea hay tribulaciones como lo dice Juan 16 33 estas cosas les he hablado para que en mi tengan paz en el mundo tienen tribulación dice el el no dice que vamos a tener gozo gozo todos los días gozo no hoy hoy si yo le pregunto usted está pasando por algo difícil alguna tribulación usted va a decir pastor lo estoy pasando pero la promesa es del la promesa del señor es si están pasando por tribulación van a pasar tribulación en esta vida mientras yo venga por ustedes y me los lleve pero confíen en mi yo he vencido al mundo hermanos antes de que venga todo ello Jesús arrebatará a su iglesia y nos llevará con él Jesús el hijo de Dios obtuvo nuestra salvación en la cruz para salvarnos usted y yo fuimos comprados a precio de sangre usted y yo somos la esposa de Cristo y él nos tomará antes de que la ira de Dios sea derramada a este mundo recordemos que Cristo murió para que nosotros vivamos por él primera de Juan 4 9 dice en esto se manifestó el amor de Dios que nosotros de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él para él segunda de Corintios 5 15 dice y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos y con él primera de Tesalonicense 5 10 ya sea que vivamos o muramos despiertos o dormidos somos del Señor y viviremos con el gloria a Dios aleluya que promesa tan preciosa y el apóstol Pablo concluye con una aplicación práctica de las escrituras ánimo y edificación hermanos el hecho que nos reunimos o que nos vamos a reunir con nuestros seres queridos que se nos han adelantado nos da aliento el hecho de que no sufriremos la ira de Dios durante el gran día del Señor es otra fuente de ánimo la verdad de que la venida del Señor es inminente debe animarnos a abordarnos puros a practicar la santidad primera de Juan 3 3 dice y todo el que tiene esperanza puesta en él se purifica así como él es puro cada día amados hermanos necesitamos andar en santidad purificándonos cada día porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga cada día debemos de purificar nuestra vida el inminente de que el inminente regreso de Cristo debe alentarnos fielmente en la obra que nos ha asignado debemos de hablar del evangelio allá afuera debemos de predicar el evangelio en nuestra forma de hablar en nuestra forma de caminar en nuestra forma de ver en nuestra forma de escuchar y en nuestra forma de amar debemos amarnos los unos con los otros no dejemos de congregarnos amada iglesia como dice Hebreos 10 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca en conclusión Dios ha llamado a la iglesia al consuelo y no al conflicto al igual que los tesadonicenses tenemos que estar alertas sobrios y mirar hacia arriba manantial de amor usted y yo tenemos mucho trabajo por hacer y a un salvador a quien debemos de complacer es hora de dejar a un lado las disputas insignificantes y los desacuerdos es tiempo de desechar eso de nuestra vida amada iglesia porque el tiempo se acerca y que pasaría si Cristo viniera en este momento y hay desacuerdo entre nosotros el que porta al Espíritu Santo vive y camina con los frutos del Espíritu Santo recuerde usted y yo tenemos una oportunidad una oportunidad limitada para causar el impacto máximo en esta tierra si realmente creemos que la venida de Jesús es eminente entonces desearemos hacer que cada momento cuente Dios nos proporciona seguridad pero usted y yo debemos asumir los riesgos si tiene alguna duda sobre el futuro como cristiano entonces necesita escuchar de nuevo la declaración de Pablo porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya no para que ya sea que estemos despiertos o vivamos juntos con Él recuerde mi amado hermano que la vida es demasiado corta para ir a lo seguro el pastor Mark Butterson tiene razón cuando afirma la fe es la disposición para parecer tonto ¿verdad? porque muchas veces nos dicen ah ustedes que tiempo se están diciendo que Cristo viene y usan esa palabra ustedes son tontos estás ahí en la iglesia que te sacas cuando estás sentado dos horas escuchando a un hombre que está hablando ahí al frente que te sacas con ira de dejar tu dinero a la iglesia no seas tonto eso me decía a mí en el trabajo Él dice la fe es la disposición para parecer tonto Noé parecía tonto construyendo un barco en medio del desierto el ejército israelita parecía tonto marchando alrededor de Jericó tocando las trompetas un pastor Rocío llamado David parecía tonto al enfrentarse a un gigante con una onda los magos del oriente parecían tontos siguiendo una estrella Pedro parecía tonto saliendo de una barca en medio del mar de Galilea y Jesús dice Él parecía tonto llevando una corona de espinas pero los resultados hablan por sí mismos Noé se salvó del diluvio los muros se derrumbaron David derrotó a Goliat los magos encontraron al Mesías Pedro caminó en el agua y Jesús fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores ese Rey vendrá a Iglesia amada y viene pronto a llevarse a su novia para encontrarnos con Él en las nubes querido amigo si no has confiado en Cristo entonces el juicio te espera ya que la Biblia dice y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio no hay necesidad de andar en oscuridad porque la palabra de Dios traerá luz a tu vida hoy mismo puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y vas a nacer de nuevo y vas a nacer y vas a nacer y vas a nacer